Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. Barranca Bermeja se caracteriza por sus altas temperaturas durante el año, llegando a superar los 34 grados centígrados en algunas temporadas. Es por eso que debemos cuidar siempre nuestra piel por medio del bloqueador solar cada vez que salgamos de casa. El bloqueador solar lo que nos ayuda es a evitar el daño solar permanente de la piel. Para decirte lo cortamente, nosotros empezamos a tener daño solar en la piel después de los 11 minutos de irradiación solar. El bloqueador solar lo que nos hace es prolongar ese tiempo, pasarnos de los 11 minutos a las 2 horas debajo del sol. A través de los años se ha creado el mito de que únicamente las personas con tonos de piel más claro deben emplear de manera regular los protectores solares, a diferencia de quienes poseen un tono más oscuro, señalando que este último grupo se protege de manera natural de los rayos del sol. El riesgo de cáncer de piel está hecho para todos los tonos de piel, o sea, tono claro de piel o tono oscuro. Dos, el envejecimiento de la piel es para el fototipo 1 o los tonos claros de piel o los tonos oscuros de la piel. Es totalmente necesario el uso de bloqueador solar, repito, desde la infancia. El hecho de que yo tenga un tono de piel oscuro no significa que yo no debo usar bloqueador solar. En el mercado existen varias opciones de protectores solares de acuerdo a nuestro tipo de piel. Es indispensable tener en cuenta las características de nuestra piel. El doctor Germán Castro nos explica. Cosas que nos debemos fijar. Una de las principales cosas es el tipo de piel que tenemos. Si es una piel seca, mixta o si es una piel grasa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para elegir nuestro bloqueador es para qué lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar preferiblemente para estar bajo techo, bajo las luces que hay, preferiblemente utilicemos bloqueadores de tipo color. Si nuestra exposición es directa al sol, preferiblemente utilicemos bloqueadores de tipo blancos. Otro tipo que tenemos que tener al utilizar el bloqueador en cuenta es si estamos en algún tratamiento o tenemos alguna enfermedad de base. Los expertos recomiendan que el protector solar se convierta en un elemento indispensable en la canasta básica familiar para prevenir enfermedades de riesgo en nuestra piel. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el laboratorio de la avenida.